Música No bate boca paso bombo ras y nada No te preteneco manas en que saco nuestra espalda No bate boca paso bombo ras y nada Ven que no esta fijo y que contina tan raya No bate boca paso bombo ras y nada No te preteneco, no me sé que yo soy como esta espanta No bate boca, paso, vamos por la silaça Porque esto está aquí, que se está pisando, está la raya Si me preteneco, si voy a mi chibundo, escapa No me escopo, se le un bala, salgo para nope, bola, tapa, aquí voy a abrazar Volto a una manera, yo a nagargar, voy a todo en la wada Ando que tengo directo de mapa, voy a trazar No voy a curva para mostrar, voy a contar en ganga Trapo arriba, poma, neta, arriba, asfalt Me pasa un sebo cabez, papasora, ando bari, volcaminda Sin larga, nada patras, butabo riba strass Maneta un mener, discominta, mandabo de uki, ando butabo pedi Sorry, sheng mi bea, ensinta babosa No bate boca, carungang, ando net contra sadruma No bate boca, paso bombora sin nada No te preteneco, no me sé que yo soy como esta espanta No bate boca, paso bombora sin nada Me como esta fijo, que cumplí una bala No bate boca, paso bombora sin nada No te preteneco, mania, sé que yo soy como esta espanta No bate boca, paso bombora sin nada Me como esta fijo, que cumplí una bala No bate boca, paso bombora sin nada Rap pretendido, mi tacúe en anchoca Mi letra está mi bala, esta porra Batimento boca, cerra boca, laga nos canta y casona Quien da quien, cuatacua Blagabla es un compapia, me ta masacra Quiera ladro me dencaya, bofaya, botahaya Tanto zanzaya, abracabo mané piranha Quien da quien, cuatacua Abonos a, me sisa, me ta plaza rosa Quien da quien, cuatacua Cerra boboca, laga nos canta y casona No bate boca, paso bombora sin nada 不能 sepreteneco, mania, sé que yo soy como esta, espanta No bate boca, paso bombora sin nada Me como esta fijo, que cumplí una bala No bate boca, paso bombora sin nada No bate decibeh, mane, sé que yo soy como esta espanta No bate boca, paso bombora sin nada Me como esta fijo, que cumplí una bala Sandra, verme, mama, para vim buscarme, passou masvalar ¿Halo, oces su mama? Si, ¿qué pasa? El flow con la vida, con la vida, pero el sueño no me llamo No está en el agua, mi cara frustra, otro van y caía Pasas mal con la paz, no te digo que no hay que actuar Buenas noches, mi vergüenza de show, bofés, va y runga, tapa cara Esconde y sale, te orados, mi descoce que el mundo acaba Bota, blota, bate boca, pero mi nota, mira nada El cúcuta por va día, si, boca, ya más baja, bota, baja, si Está día rebotín, va y limpia boca, sonpaso, el cosechazo, pifis No está fácil, pavo, graba, pase, maita, llora, iba a dar revista Se produce la misa, please Me sabe acostumbrar, de delas, el lugar Pero a Wokibo no está ni rebelista Mas va, vengo con la tarea, nací en docente Abisabotame yo, voy alaga, cacho, come, na Vore, apresina, fastioso, ya me cao, bigoloso Pa' mi comer, ripio, a bit, manera, a mi no ti otro Tú rendes a comitín, di más lírica Pa' mi cababuboso, cerca, feroteína, a mi no te doy No va, de boca, paso bom, porra, sin nada Pretene a tu mamas, el que saco, no estás cuanta No va, de boca, paso bom, porra, sin nada No va, de boca, paso bom, porra, sin nada No va, de boca, paso bom, porra, sin nada No te pretene a tu mamas, el que saco, no estás cuanta No va, de boca, paso bom, porra, sin nada No va, de boca, paso bom, porra, sin nada No va, de boca, paso bom, porra, sin nada No va, de boca, paso bom, porra, sin nada No va, de boca, paso bom, porra, sin nada No va, de boca, paso bom, porra, sin nada No va, de boca, paso bom, porra, sin nada Gracias.